Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 447 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante que seguramente no hayáis oído o hayáis oído muy de lado y es el online. ¿Qué es esto? ¿Qué es el online? ¿Cómo va a aplicar a nuestras vidas y cómo será el futuro del comercio en unos años? Pero antes, como siempre, en TechD, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tu emprendimiento, en tu negocio online. Para ello ponemos a tu disposición una plataforma con más de 550 clases en vídeo, nuevos cursos todas las semanas, clases en directo, tutores y mucho más. Somos el Netflix del Marketing Digital. Esta semana, nuevo curso, ¿Cómo mejorar tu efectividad en el negocio digital con la neurociencia? ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techd.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. El online, así será el comercio en unos años. Fijaos, este término es acuñado, lo creó el profesor Luciano Floridi, es un filósofo italiano, director de investigación y profesor de filosofía y ética de la información de la Universidad de Oxford. Y acuñó este término en on-life, que básicamente es la mezcla del on-life y el offline, ¿no? Perdona, el online y el offline. Al final, nuestras vidas, ¿no? Él resume varios puntos, ¿no? Por qué esto está sucediendo y por qué vamos más hacia ello, ¿no? Y básicamente habla de la naturaleza híbrida de nuestras experiencias cotidianas. Fijaos que todavía sigue pasando, ¿no? Pero se ha hablado mucho en los últimos años del marketing digital y el marketing tradicional. Y somos muchos los marketeros que ya desde hace tiempo hablamos al final de marketing, ¿no? Hablamos de que el marketing tiene que ser unificado porque el usuario, el cliente, todos nosotros vivimos en este modelo híbrido. Es decir, no solo estás en el mundo no digital o solo en el digital, sino que estás constantemente viviendo en ambos a la misma vez. Tú vas a un comercio, estás mirando un producto, un comercio físico, ¿eh? Y en ese momento dices, oye, este producto me encaja, bueno, voy a ver qué opiniones tiene internet. Y en el mismo momento coges tu teléfono móvil y buscas opiniones de ese producto. Incluso ves ese producto en internet, a ver si en otro sitio está más barato, online está más barato, ¿no? Por lo tanto, al final se trata de que nuestra vida esté interaccionando en este nuevo plano, ¿no? Que es en la mezcla del mundo online y el mundo offline. Habla también de la llamada sociedad de los manglares, ¿no? ¿Y qué es esto? Me ha parecido muy interesante la comparativa. Básicamente, los manglares son, bueno, podemos decir, espero definirlo decentemente, ¿no? Ecosistemas, ¿no? Que viven entre los espacios donde se junta el agua salada de los ríos con el agua dulce, perdón, el agua salada de los mares con el agua dulce de los ríos, ¿no? Entonces, pues ahí vive una serie de vegetación que es, bueno, puede vivir en este, bueno, tanto con agua salada como con agua dulce, digámoslo así, ¿no? Por lo tanto, no hay diferencia. Es un mundo donde se juntan las dos cosas bien. Esto es lo mismo, ¿no? Al final este mundo es lo que habla él del online, es esta mezcla, ¿no? Por lo tanto, nuestra existencia va a pasar a ser un híbrido como es la de los manglares. Habla también del término infosfera, ¿no? Y dice que es el nuevo lugar en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo a través de dispositivos móviles como pueden ser los propios smartphones, los propios teléfonos móviles, ¿no? Y se ha convertido en el espacio de información digital donde nos movemos, ¿no? La infosfera. ¿Quieres saber algo y qué haces? Le preguntas a tu amigo o te vas a Google o a internet a buscarlo. Bueno, en la mayoría de los casos vamos a nuestro teléfono móvil o al ordenador a hacer la pregunta, ¿no? Ya ha dejado de tener sentido, ya no tiene sentido preguntarle a alguien, oye, ¿estás online? No, porque estamos permanentemente conectados. Llevamos en nuestro teléfono móvil, en nuestro bolsillo, un teléfono móvil que nos hace estar constantemente conectados y si nos entra algún mensaje, un WhatsApp o paz, cogemos el teléfono y lo atendemos. Habla también de la brecha digital, ¿no? Es evidente que a día de hoy hay una brecha digital que cada vez es más corta, es más pequeña por suerte, ¿no? Donde, bueno, pues dependiendo en el país en el que vivas, en la ciudad en la que vivas, en el área en el que vivas, donde hayas nacido, tienes un acceso a cierta información o cierta tecnología que en otros sitios no tienen. Y esto también te da las puertas a cosas como poder acceder a cierto tipo de formación o educación, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, sabéis que hay países que tienen el acceso a internet muy restringido y pues tienen problemas, ¿no? Para acceder a cierto tipo de información y esa información al final está limitando su formación. Bueno, pues esta brecha digital poco a poco irá, obviamente, desapareciendo, ¿no? Habla también de adaptación, ¿no? Este nuevo contexto híbrido lleva riesgos, ¿no? Y donde muchas veces estamos empezando, o mejor dicho, no estamos empezando, ya se están diseñando nuestras vidas en base a la tecnología. Por lo que lo que está sucediendo no es que la tecnología se esté adaptando a nosotros, es que nosotros nos estamos adaptando a la tecnología. Y esta es una reflexión muy interesante, ¿no? Daría para un podcast, ¿no? Porque ya podemos entrar en un plano más filosófico. Pero al final somos nosotros los que adaptamos nuestra persona o nuestros negocios a la tecnología. Piénsalo bien, no es al contrario. Hablamos de un concepto muy interesante que es la autonomía de nuestras decisiones. Cada vez estamos sin quererlo, sin saberlo, sin ser conscientes, más sesgados, más controlados o dicho de otra manera, con menor autonomía en la decisión. Al final tenemos en internet cientos, miles de medios de comunicación de plataformas que están basadas en inteligencia artificial, que activan procesos de aprendizaje automático personalizado, que de alguna manera nos imponen a ver determinada película o comprar determinado producto o determinado objeto. Y todo ello basado en algoritmos inteligentes personalizados, ¿no? Que son capaces de alguna manera limitar tu autonomía individual. Y si no, piensa cuántas veces has visto algo porque un algoritmo te lo ha puesto delante. ¿Cuántas veces has decidido comprar algo porque estabas en una tienda online y te decía, bueno, pero con esto puedes comprar esto y te hago un 30% de descuento. Vas y lo compras, ¿no? Por lo tanto, esta autonomía o falta de autonomía digital es algo que está sucediendo y que según se vaya desarrollando más, todo el plano de la inteligencia artificial y el machine learning va a ir sucediendo. Habla también del concepto hiperhistoria, ¿no? Según el concepto clásico, la historia empieza donde acaba la prehistoria. Y comenta que ahora hemos alcanzado otro salto evolutivo, ¿no? Que hemos pasado del registro y la comunicación al procesamiento de la información. Y donde actualmente las sociedades vivimos y prosperamos solamente gracias a estructuras de la información en las que se apoyan. Y por esto están los ciberataques tan vulnerables. Y esto es cierto. Fijaos que hace unos días, aquí en España, un organismo público de empleo sufrió un ciberataque que llevó a estar, pues, unas 48 horas caído, ¿no? Por lo tanto, fijaos cómo este bloqueo puede causar catástrofes. Literal. Imaginad, pensad por un momento, que mañana se cae internet durante 24 horas, internet completo, se paralizaría el mundo. Habría muchos problemas, ¿por qué? Porque muchos sistemas, muchas empresas, muchas máquinas funcionan con conexión a internet, dejarían de funcionar. Trabajamos gracias a internet, emails, whatsapp, se quedaría todo bloqueado. Es decir, literalmente se paralizaría el mundo, ¿no? Y esto, pues, bueno, es lo que él llama, que vamos a pasar a la hiperhistoria. Todo esto, además, va muy relacionado con la gestión de los datos, ¿no? Este exceso de información o gran cantidad de datos nos lleva a tener que controlar, trabajar y crear nuevos procesos de control de la información de las personas. Y al final, cada época tiene su propia filosofía, ¿no? Y está claro que la filosofía y la ética de hoy debe tratar el término de la información personal. Bien, estos son un poco los argumentos que este profesor de Oxford comenta sobre el on-life. Creo que es muy interesante para reflexionar, ¿no? Sobre todo hacia dónde vamos. Al final, para entender el futuro necesitamos conocer el pasado, porque están íntimamente ligados y las cosas son cíclicas, ¿no? Y en este caso lo que estamos viviendo es simplemente una transversalidad de tecnología que está cambiando las cosas, pero entendiendo lo que ha pasado lo entenderemos mejor. Fijaos que aplicado todo esto al comercio, ¿no? A los negocios. El futuro cercano del comercio va a pasar por una evolución. Es cierto que con la situación que estamos viviendo con este bichito, acelerado todo esto, como lo hemos oído mil veces, pero la parte de comercio físico lo ha cambiado más drásticamente, ¿no? Porque ha provocado que al no poder salir tanto a la calle, pues compremos menos, ha provocado un cierre masivo de distintos comercios. Pero cuando vemos esta evolución del comercio, al final tenemos que pensar que se van a crear comercios centrados en las experiencias de los usuarios, ¿no? Sea el canal que sea, canal online o canal offline, ¿no? El mundo físico. Acordaros de la película Minority Report, de hace ya muchos años, yo no recuerdo, de Tom Cruise, donde, bueno, pues esto se aplicaba, ¿no? Él iba por la calle, entraba en un comercio y todo se le personalizaba para él. Y en esta parte, que esto es lo que va a ir sucediendo, la base son los datos. La base, los datos va a ser lo que sustente y haga posible todo esto. Y la inteligencia artificial será el motor de accionamiento en base a esos datos a tiempo real. De tal manera que en una tienda online veremos la información que sea más relevante para nosotros en ese momento. Pero cuando accedamos a una tienda física podrá pasar lo mismo, miremos un escaparate o nos estemos en un probador con un espejo inteligente, ¿no? Al final, lo que se están haciendo es conectar los productos y servicios de las marcas con el usuario para llevarlo de una manera suave, cómoda, a un embudo de ventas persuasivo hasta que se cierre, hasta que se cierre la compra, ¿no? Y esto de los embudos de venta, que no es nada nuevo, pero últimamente, pues está más en boga, en voz del marketing digital, ¿no? Por el uso en internet de estos embudos, pero que básicamente va a ser capaz de poder ofrecer al usuario, al consumidor, el producto que necesita, en el formato que necesita, en el momento que necesita y por el canal más adecuado. Y esto sí será hablar de omnicanalidad, que es lo que tanto llevamos hablando hace años, pero con una misión realmente centrada en el usuario. Y esto es hacia donde creo que vamos a ir. Muchas de estas cosas que pueden sonar a ciencia ficción o que parece que van a quedar muchos años en tenerlas delante, personalmente creo que están mucho más cerca de lo que creemos. Es decir, en un margen entre 5 y 10 años va a cambiar mucho esto y creo que a día de hoy la mayor parte de nosotros no somos capaces de imaginar hacia dónde vamos. Pero por asentarlo, lo importante al final de todo es, bien Juan, pero ¿cómo aplico esto a mi caso particular, a mi pequeña y mediana empresa, a mi negocio? Simplemente estate, fórmate, aprende de todo lo que tiene relación con el mundo de los negocios digitales. Empieza a integrarlo, mira nuevas maneras de poder llegar a cliente, mira cómo puedes utilizar los datos para hacer una personalización al usuario. En muchos casos, esto podemos hacerlo de manera manual, si tenemos grupos pequeños de personas, no pasa nada. Pero en función de cómo seas capaz de segmentar esos datos, será cómo definas esa experiencia que vas a dar a tus clientes y por lo tanto la percepción que tengan de tu empresa. Muchas gracias a todos por estar aquí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día que puedes seguir en Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast compartiendo ideas y novedades. Ya sabes que si quieres aprender de la mano de los mejores profesionales de marketing digital y de negocios online, en TechDi tenemos una plataforma de cursos y una comunidad de miles de profesionales como tú que están aprendiendo diariamente y te acompañarán, te ayudarán a llegar a cumplir tus objetivos. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias por ver el video.